Hola, ¿cómo les van? Están en una nueva clase de numerología junto a la profesora Viviana Tossi. Vamos a ver hoy algunos temas que creo que van a ser de su interés. Esta sería una clase más en la que vamos a ver la numerología, la parte de los números en fecha de nacimiento, en algunos aspectos, los motivos fundamentales de cada una de las cosas de lo que podemos ir viendo. Por ejemplo, de los dos días nacidos en 2, en 11, en 20 y en 29, la fecha de nacimiento, o sea, el día de nacimiento. Pero no olvidemos que la numerología dice que nos movemos en círculo de números o de numerólogos y cármicos. Por eso a veces repetimos también historias de familia o cargamos con los errores de nuestros antepasados, lo que nos impide avanzar y conseguir lo que deseamos. La numerología e historias de familia podrás identificar también, sanar, prevenir esos errores a través de los números. Son temas extraños quizás en numerología, pero en una carta numerológica que no predice es hacer un perfil de la personalidad basado en la fecha de la persona, nombre y apellido de la persona y su firma. Y le mostras a la gente quién es ella a nivel de personalidad, lo que lo ayuda y lo que lo limita, qué material trae y qué potencial, cuál es su parte profesional, las relaciones con los demás. Por ejemplo, el 7 y el 9 en fecha de nacimiento vienen a ayudar a que a la humanidad. El 9 vienen en servicio obligado a esta vida. Tienen que hacer misiones importantes también. Hoy hay tres, podríamos decir, hay tres formas de niños índigos, tres o cuatro números dentro de la numerología. Los tres, los cinco, los siete, los nueve. Los niños índigos vienen a la vida a mover la energía del planeta para dar una nueva energía. Estamos en este momento, en una nueva era, y estamos pasando de la tercera a la cuarta dimensión. Eso quiere decir que se necesitan muchos espíritus evolucionados que ayuden a la gente a realizar el movimiento de una manera despierta. Solo hay que amar incondicionalmente. Por ejemplo, a los que en la suma total de la fecha de nacimiento, a los dos no les gustan las peleas, las evitan totalmente. El 7 es un número muy raro de la numerología, es un extraterrestre, es un rebelde con causa, con causa. Es un número, podríamos decir, hermoso, divino, pero tiene mucha soledad. Un 7 es muy solitario y a veces tiene una soledad que es contagiosa, son muy, de guardarse todo para ellos de mismo, son difíciles de comprender. Un 5 es muy especial cuando son niñitos, hay una gran diferencia y es abismal cuando son niños y cuando son adultos. El 5 es un rebelde, pero un rebelde sin causa, es un ser muy especial. Hay dos formas de niños índigos, algún día las voy a explicar más. El índigo azul y el índigo cristal. El 5 conquista. Un 5 cambia la energía donde llega para bien y también para mal. Porque tienen muchas veces un poder mental muy desarrollado. Los 5 son muy inteligentes para el bien o para el mal. Son impacientes, son temperamentales. Puede ser el rebelde. El 5 necesita tranquilizar su alma. Por eso siempre les aconsejo a las personas con su fecha completa de nacimiento, que hagan yoga, que realicen meditaciones, porque tienen un alma un poco compleja. El 7 se puede amar y no entender. Esa es una de las cualidades del 7. Lo podemos amar intensamente al número 7, pero es muy, muy difícil de llegar a entender este número que es tan bello, tan inteligente, pero muy, muy difícil de comprender a las personas número 7. Porque son a veces un poco fríos, no se dan a conocer totalmente su personalidad. Guardan mucho para ellos, no dicen lo que piensan. Entonces es un número que es súper inteligente. Porque son los mejores científicos, los mejores psiquiatras, como ya les he dicho, pero un 7 también tiene un gran grado de soledad. Y a través de esa soledad logra ser tan inteligente. Porque hasta que termina totalmente lo que ha empezado en una investigación o lo que sea, esta persona necesita llegar al final de cada cosa. Es un número bastante bonito para estudiarlo y analizarlo mucho. Vamos a ver ahora los nacidos en la fecha número 2, 11, 20 y 29. Que todos dan 2. El 11, 1 más 1, 2. En fecha, el día del nacimiento, día. El 20, 2 más 0, da 2. El 29, 9 más 2 es 11. Da sumado, da 2. 11, 1 más 1 es 2. Entonces, los motivos fundamentales están... Ay, se me casó el gordito, mi maridito, cabecito, de cocinero. Están representados por un ardiente deseo de armonía. El que nació en fecha 2. Paz interior y concordia exterior. A impulso de estos motivos, su naturaleza hace de este nativo un alma sumamente sensitiva e introspectiva. Siempre dispuesta a encerrarse en sí misma para recrearse en sus propias ensoñaciones o lastimada por la más leve indelicadeza de que le hacen víctima los demás, especialmente aquellos a quienes ama. En condiciones favorables o animosas, es probable que el poder creador de que se dispone su imaginación concluya por hacer real una gran parte de los sueños que alimentan. El camino a recorrer de un número 2, de un número 2, unas personas nacidas, un 29, un 11, un 20 o un 2. Se los vuelvo a repetir. El camino a recorrer es mitad real y mitad imaginario. Los trechos que forman su camino están sembrados de espinas. Unas veces porque las ponen en la incomprensión de los demás. Y otras porque su excesiva sensibilidad hace que las vea donde no existen. Con todo, hay dos cosas que pueden ayudarle a alcanzar la meta. Una de ellas es el aliento y halago que le importan las personas cercanas. Y otros, los esfuerzos que la persona hace por merecer ese aliento. En algunos casos por medio de la suavidad, en otros por la imposición, aunque casi siempre con amargas huecas en su espíritu en cada paso que avanza. En la parte de finanzas, aunque por regla general, para este nativo el dinero solo es un medio para alcanzar un fin. En muchas ocasiones, realiza esfuerzos supremos para conseguirlo. Casi siempre guiado más bien por el deseo instintivo de ejercitar sus facultades internas. Que por la ambición de los bienes que el dinero proporciona, las ocupaciones e inversiones que requieran más esfuerzo mental que físico, son las más propicias al logro de mejora económica. Así como también lo son para actualizar las aptitudes que posee y vivir una existencia relativamente feliz. En la parte de la fama, hay dos factores que contribuyen a darle renombre. Uno de ellos es los esfuerzos que realiza para lograrlo. Y el otro, la facilidad con que los demás le atribuyen méritos o deméritos. En la salud, el exceso excesivos de actividad mental constructiva y unas veces destructiva hace probables repetidos agotamientos nerviosos. Aunque el gran poder recuperador de que dispone durante el descanso, se convierte en un reconstituyente eficaz para neutralizar esos efectos. Hay tendencia a la gota, al reumatismo, a enfermedades de la vista, curvatura de la columna vertebral, la llamada medicina espiritual, puede hacer mucho por los nativos de estos días del mes. Imagínense, yo tengo dos hijos. Los dos son un 7 de fecha de nacimiento. Los dos. Los dos nacieron, uno nació el 2 de febrero, el otro nació el 20 de febrero. Son totalmente diferentes y a veces parecidos. Yo estoy rodeada de 7. La hija que tuvo mi hijo mayor también es un 7. Y mi hijo, el menor, que hoy tiene 21 años, que nació el 20 de febrero, no tiene tiempo. Pero también es un 7 y es un 2. Un 2 porque nació un día 20. Pero a la vez, mi hijo, el menor, tiene el número de nombre de vocales. Las consonantes, recuerdan las vocales sumadas, le da un 1. Las consonantes le dan también un 1. En total, sería un 2. Más un 7 de nacimiento, sería un 9. No recuerda su firma, porque si no, bueno, veríamos ya una carta más o menos completa, en un número completo, ¿no? Que le daría una imagen más perfecta de su personalidad. Yo soy un 3. Vea el número de interior mío, de vocales, para que ustedes se entiendan. Es un 6. De consonantes, un 7. En total, el número de mi nombre y apellido da un 4. 4 más 3 de nacimiento, de fecha de nacimiento, es un 7, o de sendero de vida. Mi sendero de vida es un número 3. Más un 4, con mi nombre y apellido, es un 7. Entonces, todo eso da mi personalidad, más mi firma. Que es Vivian, da un número 6, creo, Vivian. Y, entonces, es como que vamos sumando, y vamos sumando, y vamos sumando, y sacamos una personalidad, una carta de personalidad bastante completa. Después vamos a ir tranquilos en otro curso a numerología kármica, numerología tarántrica. Pero ahora estamos en esto para que lo vayan aprendiendo, para cuando tengan que atender a sus pacientes, puedan tener una idea, por lo menos pequeña, de quién tienen enfrente de ustedes. Entonces, si yo tengo, yo les he conseguido la fecha de nacimiento, y ahí yo me doy cuenta que esta persona, si es un 3, le gusta hablar, le gusta hablar, si es un 7, le gusta escuchar. Si, si es un número 1, y hay que ver cómo está sentimentalmente, porque el 1 está arriba, a veces sentimentalmente, y a veces cae, igual hace con las empresas, sube y baja. Entonces, de ahí ya podemos empezarlo a manejar lo que nos gusta el tarot, con el tarot, y más o menos tenemos ya un enfoque definido a su personalidad. Después veremos qué problema esa persona tiene, cómo poder ayudarlo a solucionarlo, y de ahí la consulta estaría completa. Le podemos hacer unas recetas de flores de Bach, como ya he dado en el curso, y muchas otras cosas, enseñado, gemoterapia, romoterapia, un poco de alta magia, metafísica. Tienen herramientas gratuitas, totalmente gratuitas, para poder manejarse. Si ustedes lo saben hacer bien, y lo hacen bien, pueden ganar muy buen dinero. Pero nunca se olviden, más los que son de Argentina, que deben de aportar a una, a una, a algo para el día de mañana, no quedarse sin nada. Porque todo el dinero, que se puede ganar muchísimo dinero, con el tarot, con la numerología, y muchas otras cosas más. Después, uno se va quedando sin nada. Cuando pasan los años de energía, a veces se va agotando. Entonces, más yo que hice tanta sanación en mi vida, tantas cosas, la energía se agota. Y yo les estoy dando todo esto para que ustedes lo vayan teniendo gratuitamente. A veces, digo, yo me preguntan, ¿y me vas a cobrar el diploma? Yo les digo, los que me quedan, he dado más de 3.000, 4.000, ya no sé, llevo la cuenta. De gratuitas, que a mí me cuestan, porque yo no los bajo de internet. Y los he dado de corazón. Por eso a veces esa pregunta es molesta, porque yo no estoy cobrando un curso. Y sé que muchos, pero muchos, muchos, que están aquí hoy escuchándome, que a veces me preguntan, han hecho cursos carísimos, porque este mundo es muy pequeño. Es muy pequeño el mundo del tarot, dando una ideología, aunque a ustedes les parezca tan gigante. Uno entre los maestros se entera de todo. Entonces, yo sé quienes hicieron cursos de 300 euros, 300 dólares, y que me vengan a preguntar a mí a veces, si voy a cobrarles el diploma. A veces es como doloroso, porque he regalado tanto. Y yo que estoy alquilando un celular, para poderles dar una clase, porque me lo han roto, por celos, por envidia, por competencia, por lo que quieran. Y las lámparas cada vez que las tengo que comprar para poderles dar una clase. Nadie lo piensa, todo eso. Que soy una persona mayor, que soy una jubilada. Eso también hay que pensarlo, cuando uno da y no recibe. ¿Qué recibe? Gracias, gracias, gracias. Pero también le dan las gracias a los que les cobran fortunas, por algo que quizás no le están enseñando nada. Entonces, mis amores, yo quería decírselos todo esto, porque quizás no les guste que yo se lo diga, pero sí no puedo callarme, como Ariana que soy, no me puedo callar. No me puedo callar. Entonces, me encanta decir todo y que las cosas sean claras. Hasta el día de hoy jamás comí un diploma. Hasta el día de hoy. Mientras que tengo alguno para dar, se lo voy a dar a quien se lo merezca, a quien se lo gane gratis, totalmente gratuito, porque yo los mando a hacer. No los firmo delante de una entidad competente, tanto yo como mi esposo. No son diplomitas que no son firmados, bajados de internet. Esto no. Lo mío no es así. Lo mío es todo como corresponde, como deben de ser las cosas. Entonces, amores, ténganlo en cuenta todo esto. Y el sacrificio que me cuesta hacer cada video porque estoy sin celular hace muchos meses y no me podré comprar un celular hasta abril del próximo año, del año 23. Y en este momento estoy filmando en marzo del 2022. Entonces, corazones míos, piensen en eso. Los amo en serio porque yo los quiero. De verdad, digan lo que me digan a veces, a veces un poco duros, a veces no comparten mis videos porque me doy cuenta. ni a veces ni esa ayuda me dan de compartir los videos para que sigan sumándose cada vez más personas que puedan aprender el camino hacia el conocimiento porque no es solamente para trabajar, es también para evolucionar. Un beso muy, pero muy grande para cada uno de ustedes. Los quiero mucho.